La última. Estuve visitando diferentes estados de la República, entre ellos Jalisco. En Jalisco se está dando un movimiento muy interesante, al igual que Nuevo León, con Raúl González en Nuevo León. Y ahí, por ejemplo, el municipio de Zapopan, ahora nombraron a Gustavo Santos Coy, al frente de ese comude. Tuve la oportunidad de visitar con él 90 unidades deportivas que tienen, las están transformando y hay un objetivo, sacar a los niños del vicio. O sea, hubo una reunión con Sulaiman, Gustavo Santos Coy, en la que vieron la manera de usar el deporte del pueblo para poder empujar, sacar a los bravos, meterlos al trompo y tratar de buscar soluciones para mejorar la condición de vida de esas personas. En tiempos de recorte, a municipios que están haciendo algo, ¿la CONADE puede hacer sinergia con ellos? Sí, nosotros tenemos programas, y eso es la parte que me toca a mí en la Subdirección de Cultura Física. Nosotros tenemos programas de la masificación de la activación social y eso sirve como parte también de la prevención del delito. Nosotros trabajamos en municipios donde hacemos activaciones en las unidades deportivas, ponemos promotores, hacemos que la gente se active, sobre todo los niños, después de que acaban el colegio, y en las tardes puedan activarse para que precisamente no caigan o no estén primero en las tentaciones de algo malo. Y la CONADE trabaja con muchos estados del país y con muchos municipios en estos programas de activación o de deporte social que hacen que precisamente sea una prevención del delito. Nosotros tenemos la dirección de centros y ligas escolares, que nosotros creamos centros de iniciación deportiva. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros en cada municipio, más o menos alrededor de 1.500 municipios del país, tenemos un centro de iniciación deportiva donde vemos al niño qué puede hacer, que tenga habilidad, que tenga coordinación, que tenga velocidad, en fin, y que entonces pueda a lo mejor competir en taekwondo o pueda decirle que su deporte sea el básquetbol o pueda hacer el béisbol. Por eso el nombre son centros de iniciación deportiva, para ir más o menos orientando al niño en qué disciplina puede hacer, aparte de la activación física que hace en el colegio. Nosotros también tenemos con los directores de las escuelas de los estados, con los profesores de educación física, tratamos de decirles cómo puedan dar su materia de educación física, que se activen de mejor manera, pero que sobre todo los niños los estemos moviendo para no tener todos los problemas, tanto de salud como de delincuencia. Encuentro una similitud de pensamiento con Gustavo Santos Coy. Santos Coy realmente me ha impresionado mucho porque se dio un cambio sustancial, incluso está trabajando con él el que fue el rector del deporte de Guadalajara. Y están preocupados realmente por hacer, Gustavo, yo te recomiendo que vengas y buscas a este señor, porque pueden hacer algo bueno por los niños de México. Y con el señor Sulaiman, ahora que viene el proyecto de Vox, un proyecto que tiene el fin de generar una conciencia cívica en las familias y que va a ser algo para el bien de México, pues yo creo que la unión hace la fuerza. Este señor me gustó su nacionalismo y hay que actuar con el nacionalismo día a día en este país, porque yo le voy a decir una cosa, cuando estaba viendo los discursos de Trump, me puse un día, tenía dolor de estómago y me paré a las dos de la mañana y dije, este cuate ya tiene un kilómetro, son tres mil kilómetros, ya tiene mil kilómetros ya abardeados. Y le faltan dos, pero el burro no se da cuenta que en Canadá hay ocho mil kilómetros y que por la parte norte del continente le puede venir la mafia rusa y se le pueden colar todos los chinos. La ventaja que tiene con los mexicanos es que es una sociedad ya adaptada a los americanos. Y bueno, entonces nosotros vamos a generar oportunidades para que esos mexicanos no se vayan para allá. ¿Hay que dar el compromiso con Santos Coy? Claro que sí, de hecho nosotros tenemos dentro de las academias con ADE una disciplina que es el box, que precisamente vamos a hacer en 16 estados, el detectar boxeadores junto con Sulaimán, junto con Elfinito López, va a haber muchos boxeadores que nos van a ayudar para este programa y que seguramente Zapopan estará dentro de esos municipios. Y obviamente seguiremos trabajando con Zapopan y con los demás municipios para que precisamente el deporte social y la actuación física en este país cada día la practiquen más niños y más niñas. ¿Podemos acabar con un toque de color? Sí, claro. ¿Se aburrió? ¿Se aburrió? No, por supuesto que no. ¿O le hicimos preguntas tontas? Absolutamente. ¿Camarógrafo te dio flojera? No. ¿Y usted? Para nada. Entonces sacamos cinco, seis, siete, o estuvo regular. Yo dio con ocho, nueve. Entonces ya ve, no lo hicimos tan mal.